¡Fuerte! ¡Que se escuche el ambiente, hermanos! Gracias, gracias May, Marco y Reggio. ¿Cómo están? Bien. Bueno, para los que no me conocen, me presento, hermanos. Gracias, hermanos. Eché intro de dos horas, pero muy bien este. Ya se me ha acabado la rutina. Soy su amigo el árabe, Rajim Abdul Mohamed Lapid Bin Laden Mustafa. Pero se me dice, ¡eh, puñeta! Yo como que lo volteo. Originario de Catar, hermano. Corrí de Catar porque es un chingo de calor allá, hermano. Usamos calzones de teflopo que se nos pegan los huevos. Entonces, llegué aquí a Monterrey. Está peor, hermano, está peor. Y todo pasa siempre. Cuando llegué a México por primera vez, dices tú, siempre te quedas con los recuerdos de la primera vez, ¿verdad? Llegué aquí la primera humillación. Una muchacha de Santiago me vio, me dijo, ¡Ay, oiga! ¿Usted está bien feo, bien gacho, bien ojete? Me sentí bien mal. Le dije, vamos al banco para que vean mi cuenta. Dijo, ¡ah, perdón! Tiene usted razón, árabe. Es feo, gacho, ojete y jodido. ¡No, hombre, hermano! Después, me ligue una mexicana que fruta vendía. ¡Ciruela, chavacana, blona! Y dice, ¡no, hombre, haz de cuenta, hermano! Una chaparriculi fundilloncita así, buenona. Me dice, ¡no, hombre, hermano! Vamos a conocernos y que no sé qué. Pues lo que yo no sabía es que la muchacha, pues, quería que le pagara, ¿verdad? ¿Cómo se le llama sexo servidosa? Putilla, putilla, putilla. Hombre, pues que me llevo a la putilla al motel. Yo nunca había ido a un motel aquí. Digo, ¿puedo le damos a qué? Yo toqué, me dice. ¡Hala, madre, hermano! Las precios de las habitaciones, hermano. 700 pesos con el Kamasutra. 1.500 con alberca. Yo no sabía nada, hermano. No, dámelo de 1.500. No, tenemos otra con 2.000. Alberca, jacuzzi, el Xbox. Ya viene el FIFA 27 con el Estadio Nuevo de los Tigres. Vamos, cabrón. Dámelo, me lo llevo. Llegamos al motel. No, hombre, muchacho. Se empezó a quitar todo. Una mujer sin producción cambia de a madre. Se quitó las extensiones, quedó así pelona como yo. No soy gargamel. Así se ríe, señora. ¡Qué barba! Así se ríe la señora. Me rapé para explicarles cómo estaba el pedo. Oye, estaba yo ahí. Se quitó las extensiones, se borró las cejas. Parecían en nuco descompuesto, güey. ¿De cuenta? Pínchen en nuco, lo primero que se le borra son las cejas y se le daban los ojos para atrás. Se quitó el maquillaje, cara lavada. Volteo y le digo, oye, compi, ¿no has visto a mi vieja? Se metió a bañar hace rato. ¡Soy yo estúpido! ¡A la madre, hermano! ¡Ireconocible! Dos horas en el baño, la muchacha. Yo para no quedar mal. Dije, no, voy a chingarme un viagrito, un sineldafil, ¿verdad? Fui a la farmacia. Le digo desde la farmacia. ¡Eh! ¿Me da un sineldafil? De 50 miligramos. Andar así como brazos al bañil. Dice, no, hermano, no tengo. Ya maté una de 100 miligramos y la partes. Le dije, no, güey, si nada más se la quiero meter. ¡No manches, hermano! Llegué ya a la habitación, hermano. No, ya te imaginarás. Salió la muchacha, bien sexy, se recargó así en la puerta. Porque como en su casa había cobijas, pues ahí sí va a estar en su casa, ¿verdad? Entonces, bien sexy así, con su traje de baño de dos piezas, hermano. ¡Hombre, hombre! ¡Hazme cuenta! ¡Hombre, hermano! ¡Hermosa! Las chichillas hasta el suelo, hermano. Parecía una cabaza de Halloween porque te da el cesárea del Seguro Social. Hazme cuenta así como que, como que te agarra el zorro, güey. No, cuando vas al Conchita suena así como una cesárea así de maquinita, así una reita. No, en el Seguro Social. Hasta le dije, oye, mi amor, ¿esa es cesárea o esa autopsia? ¿Qué pedo? ¡Cacha de amar! En la habitación de al lado se escuchó una voz. ¡Por atrás no, Juan! ¡Por atrás no! ¡A la amar! Yo, para motivarme, me acerqué. ¡Por atrás no, Juan! ¡Por atrás no! Le contesta la otra voz. ¡Entonces, ¿por dónde, Miguel? ¡Hombre, hermano! Salí de ahí, hermano. Ya, pues, le di un buen jale. Se empezó a correr la voz. Yo, pues, a callarte los ojos, hermano. Era el común magnata acá que daba buen jale, hermano. Pues dije, no puedo andar a pie aquí en la ciudad de Monterrey. Compré una camella por Amazon. Mi primera compra por internet. Nombre, Rajín, Abdul, Mohamed, Lapid, Vilain, Mustafa. Dirección, Enrique Segoviano. Ah, no, ese es el chavo locho, perdón. Oye, llegó la pinche camella. La compré aquí en Texas. Le puse camella a la tejana. ¡No, hombre, hermano! Para que quedara, hermano, todo a dos, ¿verdad? Andaba en el camello. Sensacional, hermano. Pues, no llegué aquí a la pinche Colón de Independencia. O allá los de México, en Ecatepec. Me le mocharon las patas. Yo no sabía que era muy solicitada la pata de camello aquí en México, güey. ¿En serio? ¿Y pagas una lana por patas de camello? ¿O no? ¿O no? Ahora sí, ahora. Ahora, este pendejo, este pendejo, ¿verdad? ¡No, hombre, hermano! Pero después dije yo, tengo hambre. ¿Qué haces? ¿Vas a comer comida mexicana? La comida mexicana de las más sabrosas del mundo. Oye, fui a un restaurante. Estaba monividente cuando traí a la famosa, güey. De mesera. ¿Qué va a querer, Anavé? No. ¿Qué va a querer, Anavé? Güey, ¿qué tienes? No, pues enchiladas con chile. Sopes con chile. Hamburguesas con chile. No mames. No me había dado cuenta que aquí en México, en ese restaurante, todo tenía chile, hasta la mesera. Mira, a ti te va a haber tocado una así, pues no te ríes con madre, gordillo, ¿eh? Oye, después de ahí se empezó a caer el rumor y ahí dijeron, ¡eh, Anavé, es que no, hombre, si haces buenos jales! Y una señora acá también de acá de Santiago, ¡oye, Anavé, es que dicen que eres un buen amante! ¡No, hombre, hermano! Pues me tuve que aventar el jale, hermano, de amante, ¿verdad? Estábamos en plena acción sensacional, acá brincando con madre de la machincuepa y todo, ¡ah, hombre, sensacional! Pues no llega su esposo en un tráiler. ¡Hijo de su pinche, ma! En tráiler, así como el Johnny, ¡hala! Y ven caniquillas así, así, ¡hala, madre! ¡Hasta, pinche, ma! ¡Métete, métete al pinche! Me metí al clóset, ¿qué hago? Me echó harina a la vida. ¡Harina, harina! ¡Eche nada más acá! ¡Sí, pinche, mano! Se le acabó el talco así. Digo, la harina, con madre, pues le decía en Chile, reyendo. Dice, no, quédate tieso. ¿Y qué digo? Eres una estatua, pendejo. ¿Qué? Era como estatua yo, güey. Subí, sudé, así, la lagrimida. ¡Ah, su pinche, madre! Llegó el marido, eh. Pateó la puerta. ¿Quién anda ahí? Y la vieja, sudé, sudé, hermano. No, no. Ah, estaba brincando en la cama. No, ah. Ábrele ahí, ábrele ahí. Le abrió, estaba yo como pendejo. ¡No, hombre! No se la creyó. ¿Qué es eso? ¡Una estatua, mi amor! Sacó una pistola. Hijo de su pinche, madre. Me acuerdo y me duele. Balazo en un huevo. Y yo, su pinche, madre. Aguanta, aguanta, güey. Aguanta, aguanta. ¡Ah, su pinche, madre! No, no. Perdón por sospechar de ti, pero esto no me queda claro. Otro balazo en el otro huevo. En el otro huevo. ¡Uh, su pinche, madre! No, ya el vato como que agarró la onda. ¿Sabes qué, mi amor? Discúlpame por desconfiar de ti. Se fue en el tráiler, güey. Hombre, yo así era con madre. No me movía. Me dicen, me dicen los muchachos. ¡Ay, Árabe! ¿Cómo le hiciste? Te dio un balazo en los huevos y no te moviste ni nada. Le dije, no, mi amor. Me lo dio en el mero pillejo porque los huevos los tenía. Gracias, hermanos. Gracias, hermanos. Soy su amigo, el árabe, Mohamed Lapid. Gracias, Mike. Nos vemos. Feliz, hermanito. ¡Aplauso! Mira nomás. Fue la fregada. Habla más norteño que... Es de Arabia del Norte, güey. Es de Arabia del Norte. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Fue la fregada. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias!